Doctor Plachar Pocar, ¿cómo se vislumbra esta cumbre de vicegobernadores en el día de la fecha? Creo que va a ser muy buena, hasta ahora la presencia es importantísima, están prácticamente todos los vicegobernadores del Norte Grande y a lo que se apunta esto es a, en alguna medida, respaldar la labor que hace el foro de gobernadores porque muchos de los proyectos que vayan surgiendo seguramente van a requerir cuestiones legislativas. Entonces tenemos que trabajar para no solamente ponernos de acuerdo los legisladores de las provincias sino fundamentalmente trabajar sobre los legisladores nacionales. Así que, y lo importante es que prioricemos los problemas en común que tenemos por encima de las diferencias políticas porque cada uno tiene su posición, somos hombres y mujeres de la política, así que, pero lo importante es justamente eso, que sepamos superar nuestras diferencias y trabajemos para revertir muchas injusticias que a lo largo del tiempo el centralismo ha cometido con el norte argentino que es la Argentina histórica. En cuanto a temática, ¿en qué se puede diferenciar la reunión aquí en Corrientes teniendo en cuenta también resistencia, a diferencia del NOA, la de Jujuy? No, los temas son los mismos, porque la realidad nos está imponiendo, el tema energético es fundamental, pero seguramente irán surgiendo otros, hay reclamos muy completos, como por ejemplo la ley de biocombustible, que es un reclamo del NOA, y a diferencia del foro de gobernadores, los gobernadores tienen la responsabilidad de la conducción de su provincia, nosotros lo que hacemos es respaldar desde el punto de vista legislativo. ¿En qué medida en todos estos proyectos se lo hacen teniendo en cuenta la gestión nacional actual y la que vendrá en 2023? Y bueno, esas son las cosas que tenemos que ir estableciendo una agenda, de modo tal que gobierne quien gobierne en el orden nacional, se le preste prioridad a esa agenda, ese es nuestro desafío.